Música Cuando se lucha, lucha y alma, cuando me miras Cuando me miras, parece que estoy soñando Y no quiero amanecer, es cuando me miras Hermosura, lucha y alma, cuando me miras Cuando me miras, cuando me miras Cuando me miras, cuando me miras En mi cama, me miras Recuerdos que caras, solitos, solitos Un poquito de ropa, eso es para mi amor Recuerdos que caras, solitos, solitos Un poquito de ropa, eso es para mi amor Mi Señor Gracias 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 Gracias